Ellos así con la idea que a lo mejor podríamos grabar es una banda de vientos de ahí de Morelos y que siempre ha estado combativa, ellos son los que herederos de esta tradición que acompañó nuestro general Emiliano Zapata, ellos iban tocando siempre atrás de la tropa cuando iban entrando y entonces la música siempre sonaba a la hora de sustrar ahí los chingadasos y esta rola la hicimos como un poco en un homenaje a él, por supuesto a los maestros de Tlayacapan y al religión del reggae, este de Scott, como dicen nada, eso es maestro, Tlayacapan ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!